Muy bien, gente. Ya váyanse. No hay nada que ver. ¿Por qué necesitas mi ayuda? Obviamente puedes protegerte muy bien en la batalla, señor... Soy Galapajos, y la violencia no es precisamente mi fuerte. Creo que sí lo es. Estoy aquí bajo mi propia voluntad. Pero al fin pude encontrar al gran Ben Tennyson. Hay una canción tuya que suena en la galaxia. ¿Lo escucharon, chicos? Hay una canción sobre mí. ¿Por qué debemos confiar en él? ¿Solo porque pide ayuda? Les suplico, si quieren. No me siento orgulloso. Te escuchamos. Soy de un planeta pacífico llamado Aldraba, en donde, como el resto de mi gente, comemos pasto todo el día, nos acostamos y debatimos filosofía y disfrutamos el gran regalo de la vida. No nos gusta la agresión. Pelear no es parte de mi gente. Pero en mi poco tiempo en la Tierra, he observado que ustedes pelean constantemente. ¿Sí? ¿Y cómo es que aprendiste a pelear tan rápido? Lo aprendí en prisión. Te dije que no podemos confiar. Un día, un extraño vino a nuestro mundo con la asombrosa habilidad de absorber materia y energía, así como su amigo metálico. ¿Un osmoción? Lo dudo. Mentir no es algo que haga mi gente. ¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí?